... Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Los Deportes, muy buenas noches. Hoy lo primero que hemos de hacer es empezar dándoles las gracias a ustedes, a todos los que nos siguieron en directo en la tarde noche de este lunes celebrando el ascenso del Real Valladolid, acompañando al equipo por toda la ciudad en el recorrido que hicimos primero en barco y después en autobús hasta la acera de Recoletos. El programa especial que hizo esta casa, la 8 Valladolid, durante tres horas en directo fue seguido por un 13% de cuota de pantalla, lo que supone el mejor dato del año para la 8 Valladolid. 40.000 personas conectaron con la 8 Valladolid para ver en directo este programa especial de celebración de ascenso a la primera división. Así pues, las gracias a todos ustedes por elegirnos, por acompañarnos, por vernos y por elegir a la 8 para celebrar junto al Real Valladolid el retorno a la primera división. 13% de cuota de pantalla, insisto, el mejor dato del año en lo que va de año para la 8 Valladolid. Gracias. Y ha gustado tanto este programa. Había tanta gente en la acera de Recoletos Fíjense esta imagen a vista de dron justo encima del escenario en el momento en el que entre 18.000 y 20.000 personas se daban cita allí. Bueno, pues nos lo han pedido y nosotros vamos a atender la petición. Vamos a hacer un programa especial recogiendo las mejores imágenes del directo del domingo por la noche en el estadio, de la tarde del lunes, con imágenes inéditas, imágenes que no se pudieron ver en directo, como estas a vista de dron, el dron captado por la policía municipal de Valladolid, algunas otras imágenes que iremos incorporando. Este especial se va a poder ver durante el fin de semana, el sábado a las 6 y media de la tarde y el domingo a las 4. Sí, sin duda, al final estamos aquí ahora para celebrarlo. La temporada ha sido muy larga, hemos sufrido muchísimo y ahora toca celebrarlo. Ya somos un poco más conscientes de lo que hemos logrado, que es una cosa histórica, muy grande y ahora toca, como te digo, celebrarlo con muchas ganas, con mucha ilusión, con todo el equipo. Tengo que sentarme a hablar con el club y hablar y entre las dos partes decidiremos qué es lo mejor. En este momento tú quieres, esto es una gozada, ¿no? Sin duda, al final estar con todo el equipo disfrutando de esto y formar parte de esta plantilla es único y estoy muy contento. Sí, era un reto apasionante, difícil, una situación complicada, pero la afrontamos con mucha ilusión y, bueno, la verdad es que es un trabajo duro, pero también tiene la parte bonita de esto, ¿no?, de que trabajas para hacer feliz a la gente y, bueno, gracias a este grupo de jugadores, de cuerpo técnico, pues se ha conseguido el objetivo final y la verdad es que muy contento de ver a tanta gente feliz. La verdad es que no nos hemos sentado aún a eso, de verdad que teníamos todos los escenarios planificados, tanto de primera como de segunda división, también con la posibilidad del playoff que terminaría el 19 de junio y eso retrasaba el poder tomar decisiones. Ya las podemos tomar, pero ahora son días de disfrutar y ahora estos días, antes de que el míster y demás se vayan de vacaciones con el presidente, tendremos reuniones también para exponer un poco todo lo que se ha trabajado durante la temporada y tomar las mejores decisiones para que este club siga creciendo. Hubo mucha gente trabajando para que esta celebración pudiera salir adelante. Los operarios municipales que montaron el escenario todo el vallado en torno a la acera de recoletos, a ese escenario móvil. También, lógicamente, la policía municipal con esa unidad de drones que hemos visto, con las motos, escoltando al autobús en el recorrido urbano. Los bomberos con la lancha en el río por si acaso hiciera falta utilizarla en el recorrido del barco. Voluntarios de protección civil. En fin, hubo un montón de gente y queremos el próximo fin de semana en ese programa especial también rendirle un homenaje a ellos. Bueno, vamos a seguir adelante porque una de las cosas de las que se ha hablado últimamente es del proyecto del nuevo escudo del Real Valladolid. Va a ser nuevo entero, lo van a cambiar mucho, lo van a tocar poquito, simplemente lo van a modernizar. Bueno, pues durante las celebraciones, un sector de los aficionados le ha cantado el escudo no se toca a Ronaldo. No le gustó en la noche de Zorrilla al presidente, tampoco le gustó ayer cuando iba a salir a hablar al escenario. Y bueno, pues Matt Fenayer se ha encargado de dejar claro en la 8 Valladolid que va a ser un retoque mínimo, que nadie se asuste. Hemos analizado un trabajo de muchos años, con mucha reunión, mucho estudio de caso. Hay muchos clubes que lo han hecho faltando respecto incluso a la historia de su propio club, de su afición y han generado una polémica tremenda y normal porque al final no es una empresa, es un club, hay un sentimiento de pertenencia muy grande y nosotros hemos tomado el mayor cuidado. No, no es un cambio radical como lo ha hecho por ejemplo la Juventus, no es nada de esto. Los tiempos evoluyen por muchas razones, tenemos que evoluir también nosotros como club y el escudo representa esto, que no se preocupen, un respeto tremendo y el trabajo que ha sido hecho es fantástico, muchísimas horas de trabajo, mucha dedicación con unas arencias que son las mejores que en el mercado, para llegar a un producto final que pienso que a la oficina le va a encantar. Es obvio que al inicio el cambio, siempre somos un poco adverso al cambio, en la naturaleza de las cosas hay que tomarlo con normalidad. Los tiempos evolucionan y el club quiere evolucionar también, esperaremos a que nos lo presenten y entonces opinaremos respecto a ese nuevo escudo y si lo han variado mucho, poco o mínimamente, lo veremos. Vamos a seguir adelante, tenemos más cosas para, lógicamente, seguir hablando de deporte, porque hay un proyecto pendiente para el Real Valladolid con independencia de la categoría en la que esté. La ciudad deportiva, ¿cuándo se va a acometer? Se había dicho inicialmente que en agosto podrían empezarse las obras, ¿está a punto para eso? Eso es lo que decía hoy el alcalde al respecto. Estamos cerrando el acuerdo, el proyecto está hecho, el proyecto de toda la ciudad deportiva, de toda la modificación de los accesos, vamos, el anteproyecto, definiendo todas las obras que se van a hacer y estamos terminando la discusión sobre a quién le corresponde algún detalle del proyecto. En concreto, ahora mismo, la discusión está en el túnel de acceso a vestuarios, que obviamente se quiere modificar, en este momento no tiene utilidad y, bueno, pues estamos un poco, ese es, digamos, el último fleco de la negociación. Una vez cerrado, pues el Valladolid presentará el proyecto definitivo, porque es una concesión que, por cierto, tiene que salir a concurso público, pero que, bueno, en este verano, pues lo podamos tener adjudicado. Y a partir de ahí, pues empezar las obras lo antes posible. El pasado fin de semana concluyó la temporada de Balomano, tanto femenino como masculino. Dos clubes, los nuestros, el Caja Rural Aula Valladolid y el Recoleta Saltético Valladolid, que van a experimentar numerosos cambios. Han tenido bajas, muchas, y ahora va a empezar el proceso de llegadas y conocer a las caras nuevas. Vamos a detenernos en las bajas, las que se marchan por parte del Aula Valladolid. El Aula Alimentos de Valladolid da el adiós a ocho de sus jugadoras. Algunas legendarias, como Cristina Cifuentes, que cumplía 17 años en el club. O Luluguerra, que después de 11 años en el equipo, ha tomado una de las decisiones más difíciles de su vida. Sea como fuere, han disfrutado de un último encuentro celebrado el pasado sábado contra el Zubileta Evolution Zuazo Baracaldo. Las jugadoras se pudieron despedir con una sonrisa tras su victoria 33 a 28. El partido lo bueno que ha tenido es que nos hemos ido con una sonrisa todos y que la despedida sea así. Me alegro muchísimo, sobre todo por las que se marchan, que se hayan ido con una victoria, que es importante por eso. Después de terminar la temporada con una victoria en Huerta del Rey, ahora toca pensar en una nueva etapa. El Caja Rural Aula Valladolid ya tiene siete nuevos fichajes en su cantera. Sí, no, es así, se van jugadoras muy importantes, muy, muy importantes, muy veteranas. Y las jugadoras que vienen son jóvenes, jugadoras que van a tener que trabajar mucho para coger el nivel o para alcanzar el nivel que han dejado estas. Pero tengo confianza y espero que lo que vamos a ver, cuando vayáis viendo los nombres y esas cosas, cuando vayamos a ver lo que vayamos a ver, va a ser extraordinario. Lo que sí sabemos es que esta victoria les ha permitido clasificarse para la segunda fase de la Copa de la Reina de la próxima temporada. También en el Recoletas Atlético Valladolid hoy hemos vivido la despedida de dos de sus jugadores. Jorge Serrano, que se marcha al Stuttgart de la Bundesliga, y Artur Patrianova, que colga las zapatillas y se va a dedicar a su carrera profesional en una empresa multinacional afincada en Madrid, donde él va a residir a partir de ahora. Bueno, rodeados de sus compañeros, los dos primeros jugadores que han acudido a la sala de prensa para despedirse, se han emocionado. Han tenido también palabras de cariño ellos hacia el club y de David Pisonero hacia ambos jugadores. Yo llegué aquí cuando tenía 19 años y era joven, inexperto, no tenía idea de cómo funcionaba este deporte a nivel profesional, pero por suerte creo que tuve la gran suerte de caer aquí, donde yo creo que para una persona en esa situación es el mejor sitio. Y bueno, estoy muy agradecido por la oportunidad que se me dio en ese momento, gracias a toda la gente que está aquí trabajando cada día, desde la oficina hasta el cuerpo médico, hasta el cuerpo técnico, hasta la afición, y es algo por lo que estoy y estaré eternamente agradecido. Y después de horas y horas de reflexión interna, decidí que a partir de junio tomaré otro rumbo, que te dedicaría mi tiempo a otro proyecto de vida y que por primera vez en mi vida no sería el balomano. Gracias a ti, balomano, por proporcionarme tantas alegrías, por formarme como persona. Al final salí de casa a los seis años y tú me has enseñado el mundo. Y atención, porque esta mañana hemos cazado a este jugador, el primer fichaje, aún no confirmado y no presentado por el club, pero que ya les avanzamos en la ocho, que va a ser miembro del Atlético Valladolid. El brasileño José Toledo, lateral derecho de 28 años, que ya jugó en España en la 2014-2015 en Gran Hoyers, después se fue a Polonia, estuvo en la 2019-2020 en el Vardar con Pisonero y ha fichado para la presente temporada con el Atlético Valladolid. Bueno, y rápidamente para concluir hablamos de boxeo. El próximo viernes, día 10 de junio, va a tener lugar en la Cúpula del Milenio la defensa del título de campeón de España por parte del boxeador vallisoletano Salvi. Una velada que va a tener lugar, como digo, en la Cúpula del Milenio. Ya prácticamente no quedan entradas, está casi agotado el papel y todo el mundo se prepara para ver este combate de Salvi en Valladolid. Queríamos darle al evento la importancia que tiene. Estamos ante un boxeador, yo lo digo hoy, lo dije hace mucho tiempo, que será campeón del mundo algún día, no tardando además. Y por tanto es importante que seamos conscientes y vayamos tomando conciencia de que tenemos en Valladolid muchos deportistas de muy alto nivel, pero Salvi desde luego al nivel de los más grandes. Pues lo dicho, gracias a todos ustedes por su compañía en el especial del ascenso a Primera División del Real Valladolid. Gracias en definitiva por acompañarnos cada día. Les dejamos ahora con la información del tiempo. El deporte vuelve mañana a mediodía con Eduardo Blanco. Adiós. 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 Gracias por ver el video.